La que se vio en Texas, una explosión que terminó derivando, y atención con este número que les voy a dar, en la muerte de 18.000 vacas, 18.000 vacas, que eran todas vacas que estaban dispuestas para muchas vacas lecheras, otras que estaban preparadas ya para ser convertidas en alimento, pero fueron 18.000 vacas lecheras las que terminaron configurando la mayor pérdida vacuna en un incidente de este tipo en los Estados Unidos. Terrible, terrible, muchas. Texas, gran misterio, no se sabe cómo fue que llegó a esta situación, a vivirse un momento tan complicado. Miren, miren, miren. No hubo víctimas fatales, por suerte. ¿Cómo? Hubo herido, no hubo víctimas fatales. No, no hubo víctimas fatales humanas. Pero perdieron el ganado. Vacas, pobrecita. 8.000 vacas, escuchame. Bueno, chico, ayer me comí un pedazo de una tira asada tampoco. No, pero pensá para los productores ganaderos, perdieron, se perdió el ganado, se pierde todo el laburo. Es todo ese terreno arrasado. Tremendo, aparte, fíjense, miren, miren lo que es la cortina de humo. ¿Por qué leo de ese misterio en Texas? Porque no se sabe qué pasó. Y porque no se sabe qué fue lo que provocó semejante explosión. Miren lo que es la cortina de humo. Puede haber sido aderebe. Impresionante. Y se está estudiando y se cree que puede llegar a haber habido algún tipo de situación como esta, ¿no? Que haya sido provocado. Solamente un herido, hay que decirlo, solamente un herido. Y la gran preocupación y la pérdida económica, chicos. Claro. 18.000 vacas lecheras. La del litro de leche, imagínense ahora. O sea, es faltante de leche, como suena lo que pasa en la Argentina. Digo, a ver, tenemos el audio, pero digo, la cantidad de leche que no se va a poder seguir produciendo es realmente impresionante. Escuchen, escuchen. Uy, de las vacas. Es terrible, es terrible. Terrible, terrible realmente, terrible. Bueno, 18.000 vacas lecheras murieron allí en Texas. Ahora la investigación avanza para ver si fue provocado o si hubo algún tipo de desperfecto que llevó a esta semejante. No, 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 no.